Es larguito, es larguito, llevamos dos minutos de carrera No te creo, a que le pegue una a usted el coche Uy, casi Uy, que epicidad chaval Hola, hola chicos Aquí estamos otro día más En otro nuevo vídeo para el canal Y bueno, hoy estamos en la zona Demos, como bien dice el título Hoy os traigo la Vamos a decirla así, bueno No hay que decir palabrotas, eh chicos Hoy os traigo la demo del Forza Horizon 3 Que es uno de los juegos que más espero De este puñetero año Vamos a decirlo así Es uno de los grandísimos juegos de la Xbox One Y lo espero con muchísimas ansias Lo tengo reservada La edición Ultimate, bueno, he puesto no sé cuántas veces La foto en el Twitter Así que nada chicos, vamos a ir para allá Eh, bueno, tengo hasta un fondo ¿Veis? Del McLaren Honda Del Forza Motorsport 6 Bueno chicos, vamos a ir para allá Eh, a ver Vamos a ver que tengo aquí el aviso Eh, ¿veis? Eh, Forza Horizon 3 listo para iniciarse Vamos a quitar esto, este aviso Vamos a darle Ahí estamos Que ganas chaval No creéis O sea, no lo he jugado todavía, eh chicos Se ha descargado la demo Y digo Lo voy a hacer todo con ellos Eh, para que lo vean Todo desde el principio Sin, sin censura Bueno, tengo muchísimas ganas Guau, guau A ver Ahora le bajaré el audio al juego, eh chicos Tranquilos Guau, tengo muchísimas ganas Guau, me traigo y todo chicos Lo primero que voy a hacer Va a ser bajarle el audio al juego ¿Vale chicos? Que seguro que está Altísimo Guau, que guapo chaval Que ganas le tengo Por Dios Guau, 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 guau Guau, mirar el Lambo El Lamborghini Centenario, chicos Uff Que pasada chaval Mira, mira, mira Que bonito chaval Ya, me quedaría así solo en el menú, eh chicos Mira que gráficos Ponerlo a 1080p, por favor Por favor Ponerlo a 1080p Bueno, vamos a darle a la app a empezar Ahí estamos Te damos la bienvenida Johnny Boss cargando Vale, brillo Eh, uff Pues no sé Lo voy a poner así A la mitad, ¿no? Vale, seleccionar Vale Eh, no sé lo que va a hacer el juego Creo que el juego directamente Me va a meter en la demo Y voy a ver si puedo poner start Y le bajamos el audio La música no la voy a quitar Aunque me salte copy, ¿vale? Me da igual Para que veáis Que me da igual Eh, es que es eso Que seguramente va a saltar copyright Así que Vale, acelerar con el gatillo de derecho Frenar Rebobinar Vale, freno mano Vista libre Vale, perfecto Está todo bien puesto Fua Que ganas Está todo el día Esperando a que pusieran la demo Y luego la han puesto a las 7 de la tarde Los cabrones, ¿sabes? Uy, uy A ver, a ver, a ver Chicos Empieza, empieza, ¿eh? Buah, es que estoy todo emocionado Chicos No sé cómo explicaroslo Bueno, supongo que la gente me entiende Cuando estás esperando un juego así Que tienes ese ansia Ese hype Como se dice Hey, sí Sí, es Kira El nuevo bus está ya en el sitio Vamos a ir a ese camino ahora Ok, chicos Este es el día de uno de nuestros coches Y tenemos que traer estos coches A la parte del festival de Byron Bay Vale, no me acordaba que Es el primer Forza Horizon Que las voces son en inglés Pero me da igual Tampoco es algo que Mira, qué bonito Cómo se ve el puto juego, chaval Hola, Australia Soy Scott Transmitiendo en Horizon Radio Viajamos al otro lado del mundo Y apenas pudo creer que estamos aquí Y no puedo creer que estamos finalmente Y estoy viendo por la ventana Y debo decirles Las playas son increíbles ¡Qué bonita la ciudad! Hostia, chaval Yo sé que al Gorka Seguramente al Gorka Si está viendo el vídeo Gorka te está enca Guau, va a flipar Trabajando Quiero hablar Fast cars Cool beats Summer Sun Clásico Y veo a Gorka Comprándose una One Solo para jugar este juego Wild parties And exotic animals So put your pedal to the floor As we welcome you to Horizon Australia For the biggest, the best The most out of control event In the history of the Horizon Festival Y pensad que queda un poquito de día ya Para disfrutar Toma ahí, toma ahí A ver si le puedo bajar el volumen Que seguro que no se me escucha nada Ahí, ahí, ya manejamos Vale, ya manejamos A ver, vamos a poner pausa Muy bien, gracias Gracias, por favor A ver Vamos Bueno, el menú Para empezar vamos a hacer un pequeño así de review El menú es parecido al del Horizon 2 No está mal Me parece bien, ¿sabes? Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo, no? Dicen eso Vale, sonido Hostias, que alto está todo GP ajustes, medianoche Mira, medianoche Centrado en la música Centrado en el coche Vale, nada Vamos a hacer lo que hago siempre Voz de navegador GPS Hombre, si está en inglés Pues igual se lo quito Y el locutor igual No sé En el 2 como era español Claxon es sí Solo un jugador Vale, sí Vale, vamos a bajarle hasta el 7 Por lo menos Para que se me escucha bien Y la música Hasta el 6 Más que nada La música solamente es una media alta A ver Ahí estamos El vídeo ya está Controles Vamos a ver Dificultad esto No sé Dificultad media Cambio de marchas automático Control de estabilidad Vamos a ponerlo en sí A ver sí Control de atracción sí Dirección normal Dificultad de debatar Vamos a dejarlo A ver Sin experiencia Para empezar, ¿eh? Para empezar Luego seguramente me pasará Como en el Forza Motorsport 6 Bueno, como en todos los Forzas Que al final acabo jugando así Mirad Acabo jugando en experimentado profesional Cuando ya le coges el rollo Al juego Pues al final acabas jugando En muchísimo Muy alta la dificultad Pero bueno Vamos a empezar En sin experiencia, ¿vale? Vamos a ver qué tal No lo voy a poner así En principiante Sin experiencia Daño desgaste de neumáticos Simulación Superficial No lo voy a poner en simulación Porque esto no es un Forza Motorsport Al final esto es un juego arcade Y me da igual que se rompa Trazado óptimo Solo en curvas Esto sí, por favor No me gusta No me gusta dejarlo todo Que se vea Cambio de marchas Vale, perfecto Aceptar ¿Qué más cositas? A ver HUD y experiencia del juego Es que bueno Así por lo menos lo veis todo Esto, nada Vamos a dejarlo en analógico Persecución cercana Privacidad de campaña ¡Hola! ¡Qué guapo, chaval! Ah, vale Os comento La campaña La campaña es cooperativa Para cuatro amigos O sea Es el primer Forza Horizon Que tiene campaña cooperativa Para que lo sepáis Y... Pues nada Esto vamos a darle a aceptar Y vamos a ver los controles Importante Vibración Sí Freno A ver un momento Freno humano Vale, freno humano en la A Cambiar y mirar Vale Cambiar cámara Mirar para atrás Vale, pues nada Mirar para atrás Ana ¿Eso qué es eso de Ana? Activar Ana Ana sea GPS, supongo Cambiar telemetría Mantener No sé Bueno Cambiar cámara Joder, ¿y cómo cambio de cámara entonces? Vale, bueno Pues nada Vamos a dejarlo así A ver Esto ya lo hemos cambiado Subir marcha Vale, pues nada Chicos Vamos a dejarlo así No voy a tocar nada más Y vamos a darle ¿No? Pues estaréis deseando que le dé ya Yo es que soy Soy un moño Vale, ¿veis? Ahora ya no me aparece el azul en el suelo Vale ¿Veis? No me aparece el azul en el suelo Las rayitas azul que habían puesto ¡Qué guapo, chaval! ¡Vamos! Ojo, qué graficazos, ¿no? ¿Cómo se ve el chaval? ¡Uf! ¡Qué guapo, chaval! Para cambiar de cámara A ver, vamos a cambiar de camarita ¡Oh! Vale, jo Uy, que nos traíamos, chavales ¡Vamos, vamos! Mira, mira el R8 nuevo, chaval ¡Jo, qué guapo, chaval! Y ahí ¡Uy, uy! Oye, cabrones Hostia, que me acabo de ca... ¡Qué guapo! Mira el centenario por dentro, chaval ¿Veis? Solamente se marcan las curvas Donde tienes que frenar más o menos Una referencia Mira las cámaras ¡Buah! ¡Qué guapo! ¡Oh, sí que es verdad! Buah, yo cuando vi... Cuando vi los gameplays Me parecía que el... Que el juego Era de PC Pero mira cómo se ve ¡Uy, tío! ¡Qué guapo! Mira el coche, cómo se moja ¡Qué guapo, tío! Bueno, vamos a cambiar de cámara, chicos Y hasta el suelo ha mojado ahora ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, chaval! Vamos a poner la camarita esta Que sé que mola también un poquito ahí A ver si pillamos otro charco Y veréis lo que pasa, ¿eh? La luna ¡Qué guapo! Nada, tenemos que ir al festival Pero lo que pasa es que no marca radar ni nada No hay radar a la izquierda ni nada A ver la cámara ¡Ah, ya hemos llegado, ya hemos llegado! ¡Oh, qué bonito! ¡Hostia, verdad que ahora cambiamos de vehículo! ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué guapo! Eso no me mola, ¿ves? Que me estén hablando y no me entero nada ¡Ah, vale! ¡Ah, buen día, Keira! ¿Qué has dicho? Tomaremos... Eso no me gusta, ¿ves? Estoy acostumbrado Estoy acostumbrado a que el Horizon 2 era en español ¡Oh, por aquí, chaval! No voy a decir ni puto caso ¡Oh, qué guapo! Han puesto esto, chaval, ya directamente ¡Vamos! El manejo está guapo, ¿eh, chicos? El manejo es muy parecido al 2 Yo creo que los coches pesan más aquí En este En este Horizon 3 Me da la sensación de que los coches Como que son... No es... Le cuesta... Miren las marcas, chaval Qué guapo Le cuesta como manejarlo un poquito más el coche, ¿eh? ¡Vamos! Ya se empujan entre ellos Vamos a poner la cámara dentro, mira ¡Uh, qué doy, qué doy, qué doy, qué doy! ¡Wow! Vale, esto es terrible Ahí vamos a probar lo de Robin Out A ver Esto es lo de Robin Out Mira, eso soy yo Vamos a repobinar Porque ya que me he estrellado ¡Uy, no, no! ¡Y ahora que me he estrellado otra vez! ¡Uy, chaval! ¡Qué guapo, tío! ¡Wow! ¡Qué ganas de pillarle este foco! Bueno, espero que mi voz se escuche bien ahora Ya que lo he bajado Mira, chaval Pegatinas de los faros Como la NASCAR ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy, tío! Es que se cuesta manejarlo, ¿eh? Os lo digo de verdad, ¿eh? A ver, esto no es una carrera Esto es el... El primer paseo, por así decirlo Hasta el festival ¿Vale? Es como que te están enseñando Todos los tipos de vehículos Que vas a manejar en el juego Y todo eso ¡Ojo! Como se ve, chaval A ver ¡Buah! La verdad es que tenía muchísimas ganas De probar la demo Es que ya nos ascendemos, ¿eh? Para los juegos, ¿eh, chicos? Mira, mira, mira Ya nos ascendemos, ¿eh? Como antes Y ahora cuando sale una demo Pues te emocionas ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Bueno, esta demo se la quiero dedicar Al señor Gorka Si la está viendo ¡Ah, mira! ¡Qué guapo, chaval! ¡Dios, GTR! ¡Uf, uf, uf! O sea, ya que te hablan en inglés Un poquito más grande Y abajo, en el medio, ¿no? Porque si tienes que mirar Ahí a la derecha Bueno, pues te pasa Como lo con el GTA Como estés corriendo No vas a leer nada Bueno, tengo que coger Mi primer personaje Esto es nuevo también Esto antes no estaba En el Forza Horizon 2 Entonces, bueno Como este tiene gafas Pues me voy a coger A este, va Para la demo A este mismo Tu personaje puede ser cambiado En cualquier momento En el nuevo configuración Ah, vale, perfecto Vale, ¿y cómo te vas a llamar? Bueno Mira, Jonathan ¿Perdona? ¿Me la ha puesto solo? Ah, mira Tiene, a ver A ver Abraham Lincoln A ver cómo se llama Ok, genial Entonces, te llamaré Abraham Lincoln Han Lincoln No, no quiero ese A ver, llámame Por mi nombre Jonathan A ver Ok, genial Entonces, te llamaré Jonathan Jonathan Me encanta, chaval Me encanta mi nombre en inglés, chaval Jonathan A ver, mujer Me voy a llamar Eh, Alexandria ¿Ves? Ok, genial Entonces, te llamaré Alexandria No, no quiero Venga, me voy a poner Jonathan Ya que está, ¿no? Joder, echo de menos La voz en castellano, tío Está guapo, eh Pero bueno Ok, genial Entonces, te llamaré Jonathan No, yo soy Jonathan Venga, soy Jonathan Venís así, todo agirilado Johnny Boss, el jefe del festival Hola Jonathan ¿Qué opinas de este lugar? Quizá no se te note todavía Pero durante el verano Tú harás de este El festival de la vida Más grande que la historia Haya visto Tenemos un equipo fantástico Que se encarga De la operación del festival Pero todo lo demás Depende de ti Tú elegirás En qué carrera participar Qué música escuchar Y qué pilotos os gustaría firmar Este es tu festival Vale, perfecto Escucha, si es que acabas de llegar Pero el primer evento Comienza en pocos minutos Y tengo listo El mejor resiento del festival Joder, empezamos ya, chavales Vamos Johnny Boss Oh, qué guapo Nada, voy a hacer una carrera a dos Y ya está, chicos, eh Para que veáis un poquito De todas maneras Esta es la demo Que he visto en todos los sitios, eh Mira, mira este Vas a conducir el arenero Para el evento inaugural Contra ese jeep Será fácil Como calentamiento inicial Vale, perfecto ¿Qué? He dicho fácil No aburrir Mira Qué troll Ah, te vas a enterar, chaval Esta es la demo Que se ha visto hasta ahora En todos Vamos, vamos Johnny Joder, se ve muy bonito el juego Nada, ahora tengo que correr Contra ese carguero, ¿sabes? Pero es que sabéis Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que veo el juego Como si fuera Vale, ahora me aparece el radar abajo Les quiero Vale Vale, voy segundo Me pone Qué cabrón el carguero este Eh, está haciendo trampas, eh Bueno, a ver si ganamos Al helicontro este, ¿no? ¿O qué? Vale, vamos Este cacharro no corre nada Uah, por la playa Vamos a ir Y lejos Y yo viendo Nada, hay marcas ya Ahí en la arena, tío Esta es la demo Que han ido enseñando siempre En todos los sitios Bueno, la de YouTube También es Oh, frena, frena Hombre, yo No sé Pero de momento Voy segundo todo el rato, ¿eh? No estoy haciendo nada mal, ¿eh? Cabrones ¿En qué casa vive gente? Oh, qué guapo Eh, gráficamente Yo había leído en Vandal Que era muy... Hola, hola, hola ¿Qué estás teniendo el coche ese? Había leído en Vandal Que era muy continuista Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo lo veo mucho mejor este No sé Perdonad que me... Que perdonad Pero yo veo mucho mejor Gráficamente este Que... Que el 2 No sé Wow, wow Qué bonito, chaval Eh, ¿qué pasa? Porque todo el rato Segundo, macho Está haciendo trampas ¿Qué pasa con el helicóptero? Es que el coche este No corre o no Es que lo que pasa Izquierda, izquierda Cuidado, cuidado Hombre, pues no sé Si le voy a ganar, ¿eh? Pero vamos No tiene la pinta de que Ahora vamos primeros Mira, se hemos puesto Primero, chicos Sí, una porra Era una ilusión óptica Wow Qué mapo, chaval Vamos Bueno, yo espero Que se esté gustando, chicos Y que si alguien Se lo quería comprar Se decida Yo, vamos Ya lo tengo reservado Hace ya dos meses Por lo menos Me lo va a regalar la novia Así que De puta madre Oh, es larguito Es larguito Llevamos dos minutos De carrera Uh No te creo A que le pegue una hostia al coche Uy, casi Hostia Qué epicidad, chaval No me digáis que no, ¿eh? Bueno, en el momento El manejo me está gustando muchísimo Es de las cosas Que más me está gustando Es Es como El dos Pero Pero más dificilillo, ¿sabes? Que lo va a soltar ahí ya Oh, que le gano ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Que le he ganado en la meta ¡Hala, chaval! Qué forma de comenzar la fiesta Continúa atrayendo fans De esta manera pronto Vale Estaremos considerando Vale Perfecto Jefe, esto estuvo increíble Pero es solo una probada De lo que tenemos planeado Para Horizon Australia ¿Qué dices? ¿Vienes? Hostia, ya está, tío Se podrá hacer más cosas, ¿no? Bueno, chicos Pues yo tengo Bueno, reservada Tengo la edición Ultimate Que... Pero no la digital, ¿eh? La novia me lo va a comprar físico Que es la primera vez que se vende La Ultimate Y te viene con todo esto El abono automovilístico El Shason Pass El VIP ¿Sabéis o no? ¿Sabéis? Eso sí, se nota, ¿eh? El precio Este creo que vale Este vale en Extra Life, ¿eh? Digital no lo compréis Vale 50 y algo Este vale 60 y algo, creo Y este 95 o 100 euros Pero te viene con todo, ¿eh? La Ultimate Estaba bastante bien Bueno, vamos a continuar con la demo Vamos a ver si podemos hacer otra carrerita Si nos deja ¿Qué forma de conducir, jefe? Yo soy Warren Y vivo por los autos Sé que tú estás al cargo Pero yo soy tu contacto en el garaje Así que cuando necesites cualquier cosa relacionada con los autos Ven a verme Ah, y una cosa antes de irnos Keira dijo que probablemente te gustaría conducir el Centenario Vale Joder, qué bonito es, ¿eh? El nuevo Lamborghini Nada, vamos a ver si podemos hacer otra carrerita Y lo dejamos Tampoco voy a hacer una super mega Vale, estamos comenzando a captar la atención de los pilotos invitados De Gran... Vale, contigo Yo digo que les demos la bienvenida Vale Hay un pilota que me gustaría invitar a la carrera Entonces... Vale Vale, tenemos que derrotar a este A ver el mapa No se puede ver Ah, no me dejan ver el mapa Bueno, el mapa es muy... El mapa, el color es muy parecido al... A ver, dicen Todo esto es el mapa, chaval Bueno, dicen que es el doble de grande que el del Horizon 2 Que ya era... Era grandecito Pero este parece muchísimo más Que, bueno, se agradece Mira, esto también... Seguramente por aquí también se podrá ir Tiene pinta de que se va a poder ir por todo esto A menudo mapota, ¿eh? Flipas A ver Hasta aquí abajo No, tiene pinta de ser grande La verdad es que me gusta ¿Esto qué es? Vieron Festival Horizon de Bahía Vale, tenemos que ir aquí primero Vamos a ir a esa marca Pero está, nada Estaba viendo un poquito el mapa Parece grandecito Bien, bien, me gusta, me gusta Vale, ahora tenemos que ir hasta aquí Y nada, dejadme en los comentarios Que se está apareciendo, chicos Vale, vamos a... Hola Jonathan, tu ruta está lista para dirigirte a donde... Vale ¿Veis? Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa cuando no hablan en español Que me estrello Vamos chicos, vamos al sitio Venga, venga, venga Venga, venga Venga, Johnny Opa, lejos Buah, que guapo, chaval Venga, Johnny ¿Se puede ir por aquí? A ver Voy a pegar saltos y todo por ahí Buah, ala, ala, ala Mira que los chicos se ha quedado Buah, chaval, que guapo, tío Bueno, vamos, vamos, chicos Me estoy emocionando ya Buah, pues chaval Oh, Dios, 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 Dios A ver, voy a intentar hacer lo de los trompos Un momento, chicos A ver Opa Nada, que quiero... A ver A ver esta cuánto combo se puede Por dos Buah, chaval, que guapo Mira, mira, trompito Quiero hacer un super combo, ¿sabes? Ahí, por dos Dos con cinco Creo que se puede por cinco, ¿no? A ver, a ver Vale, ya está Vamos a dejarlo así por tres Tres por uno Hostia, ya que me emociona demasiado Veinte mil, chaval Habilidades Soy el primero de mis amigos, chaval Oh, vamos Bueno, espero que os esté gustando, chicos Es una pasada Ya es que me flipo yo solo Mira qué tropito Hostia, uy Se rompen los árboles Y todo, chaval, no me jodas Va a pelear Vale, aquí tengo que buscar a alguien Míralo, ahí está, ahí está Ahí está, contra este Tenemos que correr Aquí está, míralo Desafíalos en un cara a cara ¡Wala! Este es colega mío A ver, ¿cómo lo desafío? Ahí Vale, vale Este lo tengo agregado Este es de... Este es... Juan Carlos Es de Equipos España Me agregó, chaval ¿Le tengo que ganar ahora? ¡Uh! ¿Dónde va? ¿Por qué fue nada tan rápido? ¡Vámonos, Jory! ¡Oh, qué guapo, chaval! ¡Mire, mire! ¡Oh, por todos! ¡Súper paso! Vale, este... ¡Uy! ¡Ay, mía, madre, mía, madre, mía! ¡Qué me estrelló! ¡Uy, viene por detrás, eh! ¡Viene por detrás, eh! ¡Juan Carlos! ¡Corre, vamos, Jory! ¡Vamos, Jory! ¡Hostia, viene tu follera, cabrón, eh! ¡Uh! ¡Qué guapo, chaval! Me está encantando, chaval Y ya me piso que tengo el juego y todo Me encantan... Me encantan los gráficos, tío Es súper bonito ¡Oh, vamos lentos, ¿sabes? ¡Hostia, pues el cabrón este viene muy... ¡Uy, uy, uy! Se me viene por detrás, se me viene... ¡Ay, que me, que me... ¡No, no, no! ¡Uf! 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 ¿Habéis visto? ¡Uf! ¡Dribatar listo para ser reclutado! ¡Toma! ¡Qué guapo! ¿Ves? Por reclutar hasta cuatro Vale, perfecto Gana fans, punto de experiencia y crédito de bonificación en tu festival a partir de las ganancias totales de tu selección de divatares Vale, perfecto Contratar Vamos a contratar con Carlos Vale, conduce a la playa Bueno, chicos, vamos a conducir a la playa Y lo dejaremos ya Porque si no se va a hacer el vídeo muy largo Y nada, chicos Yo seguiré disfrutando de la demo 50 horas ¡Uuuh! ¡Pasalto! ¡Uuuh! ¡Uuuh! De pedazo de trompo, chaval ¡Qué bonito! Me encanta Bueno, os digo una cosa también, ¿eh? No sé Os prometo Que no sé si seguiré jugando, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Hala, hala! ¡El charco! ¡Mirad, mira el charco! ¡Uf! ¡Hala! Tengo el cristal roto ¡Qué bueno! A ver, lo que quiero ver es si te metes por la playa Si... ¡Ay! ¡Ah, sí! ¡Mira, mira! ¡Mira el agua! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me ahogo! ¿Se ahoga el coche? ¡Me ahogo, digo! ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué bonito, tío! Bueno, ya hemos llegado al destino, chicos No sé lo que va a pasar ahora Vamos a trompear aquí ¡Uy! ¡No me dejo! Ahí estamos A ver ¿Qué es? ¿Una carrera? ¿Otra carrera? No, no A ver Vale, jefe Si realmente quieres atraer fans Y observar a otros conductores Necesitamos que comiences a correr Y para eso necesitas un coche Vale Ah, vale Que me van a dar mi primer coche Vale, vale ¡Uf! Pues no sé ¡Uf! 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 ¡Qué difícil! Bueno, mucha gente me diría que cogiera el Nissan Silvia Spec R Pero no sé si cogerme el BMW M4 ¿Eh? Aunque el GTR... ¡Uf! ¡Uf! No sé Bueno, me voy a coger el M4 Chicos, porque el... ¡Uf! El M4 Ya está ¡Je! Vamos a coger el M4 ¡Uf! ¡Qué bonito! Sabía que sería ese Por cómo se iluminaron tus ojos al verlo ¡Hombre! ¡Juad! ¡Cómo se ve el juego! ¡Me cago en la leche! ¡Fuad! ¡Pulsa para subirlo al coche! ¡Hombre! ¡Encantado! ¡Oh, Petro! Ya que no lo puedo tener en la vida real Pues por lo menos Mira, 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 mira Horizon ¡Horizon! ¡Oh, le puedo cambiar el nombre! ¡Qué bueno! ¿Me cabe Johnny Boss? ¡Sí! ¡Sí me cabe, creo! A ver, vamos a probar A ver... Joder, macho, era para el revés Joder, macho, bueno, da igual A ver... Jota Ese ya está A ver, para atrás No, para atrás, no, para adelante A ver Johnny... Mira, ya, gracias Lo tengo puesto Vamos a hacerlo rápido Johnny... Boss... ¡Ah, sí se puede! ¡Sí se puede! Vale, perfecto Johnny Boss No le voy a poner ningún... Ahí, a ver... Joder, está perfecto Así Espero un momento Aplicando Ah, vale Yo creo que esos que te miran A no ser que pongas puto O algo Joder Yo creo que no voy a jugar más a la demo Os lo digo de verdad La voy a borrar Cuando termine de grabar Porque me ha entrado ya un... Un hipeazo Que... Vale, este es el Festival Horizon Será más grande que nunca Habrá que expandir el sitio Vale Un día de estos Para ello necesitamos fans Y para tener fans Te necesitamos las pistas Corriendo dando golpes Publicitarios Nuestros coach Del Festival Trabaja en dura Para marcar puntos de interés Con estos marcadores Indica una ruta Un marcador Y veamos que encontramos Vale Bueno, pues el sitio más cerca ¿Dónde es? Hostia, no sé dónde estoy Ah, vale Nada, vamos aquí Ruta no descubierta Vale No sé cuánto llevamos de demo Chicos, no es que... Vale La música Mira Una de las emisoras Que más me gustan Es Horizon Bass Arena Mira Así que vamos a darle Seguro que queréis iniciar Horizon... Eso es Vale, ya está Oh, qué guapo Qué guapo Ya está, ¿no? Vale, vamos para atrás, ¿no? ¿Qué ahora? ¿Qué tengo que hacer? Inicia sesión Pues... ¿Seguro que queréis iniciar Para ganar con tu festival? No ¿Y ahora qué tengo que hacer? No me deja hacer nada más Bueno, vamos a... Ah, tengo que dirigir cuatro Vale, vale, vale Perfecto Ah, vale Yo pensaba que solamente era una Vale, ya está Bueno, chicos Vamos a ir Hay dos metros No sé qué hay que hacer allí Cambiar emisora Nada, en un principio Vamos a dejar la radio apagada, chicos ¿Y este? ¿Qué cojones? ¿Quién es ese? Ah, eso creo que era la IA, eh O sea, vamos Me ha asustado Buah, qué bonito chaval Sendero A ver, ¿y esto qué es? Qué conspicuously nice spot For a race route Just drive up to the market to start Byron Bay Sendero vista oceánica Crear evento Nada, chicos Vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar aquí ya ¿Vale? Porque no sé si puedo salir No, ah, le he dado sin querer Muy bien, tu gente quiere verte correr Vale Vamos a darle para atrás, chicos Vamos a dejarlo aquí Vale, ya está Eh, bueno, chicos Pues nada, vamos a dejarlo aquí ¿Se puede poner modo foto o algo? A ver Dime que sí Dime que sí Modo fotografía Sí, señor A ver Buah, mirad qué guapo, chicos Buah, es increíble, tío Cómo se ve, eh Buah, qué guapo el modo foto, eh Me encanta el modo foto de los Forza Ahora entendéis por qué tengo esta obsesión por los Forza Chaval, en general Bueno, vamos a ver qué más opciones hay Si hay Modo drone ¿Y esto qué es? A ver ¿Perdona? Esta es la cámara drone Una nueva perspectiva del Festival de Horizon Oh, qué bonito Mira Se puede poner radio y todo, chaval A ver ¿Y turbo? ¿El turbo por qué es? Ah, vale, vale No sé Pone ahí turbo, ¿veis? Ah, esto Ah, vale Para moverte rápido con el drone Ojo, qué bonito, chaval A ver si puedo bajar Guatimide Te puedes acercar Ah, mira Lo traspaso Qué bueno Bueno, chicos Pues nada Con el drone lo vamos a dejar Espero que os haya gustado el vídeo Eh... Puf, no sé qué deciros más, chavales Me ha encantado subiros esta demo Este no sé qué hace aquí parado Esa es la máquina Esos son los que puedes retar Eso no los maneja nadie Así que nada, chavales Un saludo a un servidor Johnny Boss Si pudiera bajarme el coche me bajaría Qué guapa las marcas ahí Así que nada, chicos Os dejo ya Espero que os haya... Eh... Nada Yo creo que muy poca gente ha visto Mi sección de zona demos La verdad es que no suelo subir muchas demos a la sección Pero bueno Eh... El Forza Horizon 3 lo requería Así que nada, chicos No me enrollo más Eh... Un saludito a un servidor Johnny Boss Y ya sabéis Nos vemos en los próximos vídeos, chicos Adiós Aquí os dejo con el... Con el... Con el BMW Adiós, chicos Chao, chao, chao Un saludo a 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 un